El no analiza que los ojos... Giovanni, ya, estamos en vivo. Nos fuimos. Estilo nuevo. Oh, tú sabes que nosotros siempre estamos con un estilo nuevo. Ahí. Sombrerito. El gorrito de marinero tradicional. Gafo. Gafo, gafo. Gafo. Gorro. Franela. Flanera. De dos dólares. Y pantalón. Corbata de 300. Costume wear. Como, ¿cuántos hoyos tiene esa correa que tú cagas puesto? Tiene ahí, sí. Si me dice cuántos hoyos tiene esa correa. Tú puedes chequear cuántos hoyos tiene ahí, mirá ahí atrás. Yo lo estoy viendo uno que está cubierto. No, tú sabes que nosotros somos los originales. El original sin copia, tú me entiendes. ¿Tiene frío, Giovanni? No, qué frío va a tener. Ah, pero tú sabes que la temperatura está bien. La temperatura está para... ¿Cómo se dice arete? Pepe, pae. Tiene para canería. Pepe, pae. ¿Tú tienes tu pepe ahí puesta en la teta? ¿Ahí? Sí, se notan. Estamos activos, ese es el punto. Se notan. Y lindo que se ven. Activo, 24-7. Lindo que se ven los hombres así con arete. It's in the nature, de naturaleza. Lo llevo de naturaleza, eh. La bacanería. No me sacan de concentración. Chequea los zapatos. Trataron de sacarme de concentración. Pero no pudieron, ¿tú me entiendes? Y tú estás, mujeres feas, mirándote. No pudieron sacarme de concentración. Te digo por qué. Y tú estás, mujeres feas, mirándote. Pero me mantengo positivo. Giovanni. I still positive. Y tú estás, feas, mirándote. ¿Sabes cómo me llaman a mí? El original sin copia. Pero Giovanni. Y hay otro espalda. Giovanni, tú estás, mujeres feas, mirándote. Aquí ven también, ven. Él va a salir ahora. Y tú estás, mujeres feas, dique, mirándote. Dime tú, estás, mujeres, dique. ¿Y este quién es? ¿Será un actor? Déjala que piensen y digan lo que les dé su gana. Nosotros seguimos, mira. Nítido. De aquí a allá. Y de allá para acá. Para que me arraque el espalda de un chingolito. Con la mano izquierda. Tan. Tan. Ya que te. A ti, Pérez. Eh, A ti, Pérez. Tú sabes cómo que seguimos. Vámonos con A ti, ven. Ven. Ahora estamos aquí. A ti, con el culú. A ti, Pérez. Aria. El negro del swing. Aria del culú. El verdadero negro del swing está aquí, mira. A ti, Pérez. Aria del culú. Fuerte, como un luchador. Giovanni, ¿por qué le dicen el culú? No, no, no. Esa maritonería, loco. No, así no. Sí, porque la ves esa con una maritonería. El video anterior, ahora de nuevo. No, no, porque eso está de moda. Ya. Y lo que está de moda, vamos a echarle encima para acá, para que la gente cruce. Porque con el cuerpo ustedes dos tapan la calle, tapan la cámara. Dale, dale, dale. A ti, un saludo a ti. Oye, el original sin copia. No, no, A ti va a saludar a su pueblo. A ti. Hello, baby. Párez me ponerme yo aquí a la misma vez, mira. Estoy aquí con mi padre al original. El original sin copia, si hay otro es falso. El verdadero negro del swing. El fisiculturista. Y... Pronto estarás tú haciendo tu debut. Sí, cariño, ya mismo estoy. Estoy regresando a mi pueblo. ¿Cuánto? Espero verlo pronto. A la boli, cariño. ¿Qué fue? Mío todo. Una persona específica quiere saludar a tu hijo. A todos los muchachos, a todos los hijos. Ya lo saben. Ya, ese fue Aty Pérez. Yuca, un saludito para allá, para la gente de Villatagracia. Sí, ese es el millacho de Villatagracia. Que lo vea allá, dígale que... Que la Yuca le manda saludos. Saludos a mí. Saludos a mí. Gracias a ti. Dale. México, hay que saludar a alguien allá. Salúdame a Juárez. Lo haciendo solo tuyo, detrás de la cámara. Me trato palomo, haciendo burtos. Me gusta tu barba. ¿Qué tiempo tiene que te la dejaste ya? One year and seven months, man. ¿Cuánto tiempo? ¿Tú sabes? Un año y siete meses. ¿Y cuántas horas? En el gimnasio y coca, estoy otro espanto. ¿Eh? Qué lindo. Me gusta tu corbata, Giovanni. Me gusta. Cuidaste aquí en el hoyo, aquí. ¿Eh? Cuidaste aquí en el hoyo. Cuidaste ya para el hoyo. Giovanni. Yo no me paniqueo. ¿Qué tú comes para mantener? Yo no estoy... ¿Qué tú comes diario para mantenerse el cuerpo? Un guerrero. ¿Eh? ¿Qué tú comes para mantenerse el cuerpo? ¿Cuál es tu dieta? La naturaleza es mi dieta. The nature. ¿De plátano yuca? La naturaleza es mi dieta. Sí, pero para tú mantenerse el cuerpo de 300 libras casi. Eso es lo que es el flow natural. Los tígeres que no se quitan, ¿ves? Ahí es. Lo que creen que tú y yo estamos locos y están más locos ellos que otras cosas. No, que nosotros somos los tígeres que no nos quitamos, ¿entiendes? Yo soy productor de tuyo. Yo soy productor de tuyo y tú eres mi estrella. Mientras esa gente se quitaron, nosotros seguimos, mira, bendecidos. Manda un saludo para los leines en los ciruelitos, Santiago. Porque nosotros estamos con temor a Dios y sin miedo al hombre. Ya. Oye, oye. Eso es lo que está pasando. Manda un saludo para los leines en los ciruelitos. Con temor a Dios y sin miedo al hombre. Porque seguimos, mira. Nítido, buen tiro. La gente que está en la discoteca, que no está en parte que creen. Ahí es. Que el original lo está. Y le dice, no, es lo último. Esos son los que les gusta en YouTube estimar. They haters. And they estimators. Haters. They like to hate. Quiere decir que se llenan de odio. Son haters. Haters que se llenan de odio. Pero nosotros no nos llevamos de odio. Son palomos. ¿Tú me entiendes? Porque son palomos. No saben. Nosotros los llevamos con luz propia. No saben. Brillando con luz propia. Miren, mira. Lo número uno, sin copia. Me robaste el actor. Ponte aquí, ven. Contro, aquí. Ahí. Eso que creyeron. Míralo aquí. Dale, vamos rápidamente. Aquí. Dale. Eso que creyeron, que no. Se equivocaron. Lo que se creyeron, que no, que sí. Lo que creyeron, que no. Dígale que sí. Estamos en el cielo ahora con Dios. Ahora un saludo, espérate. Este está grabando también, espérate. Sin bulto. Este es tu ching para acá, para que la gente pase. Para que después no se hagan. Seguimos como un dominican parade y como un puertorriqueño parade a veces. Dale para acá, ven. ¿Me entiendes? Seguimos como una parada puertorriqueña y una parada dominicana. Yes. Lo de la caravana, bonito. En el bron. Viene. Lo de la caravana. Lo de la caravana. ¿Oíste? Yes. Lo de la caravana. Me gusta tu colbata. No, no, no. No hay problema. Víralo ahí. The one of the caravan, my nigga. Mi pana. Yeah. The one of the caravan. Marínez, se quiera lo que hay para ti. My nigga quiere decir mi pana. A ver. ¿Viste cómo rimó? Los tígeres de la caravana. My nigga, mi pana. Se fue Pancho. ¿Eh? Pancho se fue. Se fue. Campeón, ven acá. Ven acá, campeón. Giovanni, déjame robarte la letra. Ven acá, campeón. Como María. Madison, Madison. Madison Squadry Garden. Deme una demostración de cata, que tiene mucho nomás de una cata. Deme una catica. Estamos rodeados de... ¿Eh? No te informas. ¿Qué? ¿Fumó? No, que estoy... No te informas. ¿No fumaste? No, no, pero con la mano nada más. Pero cuídame tomar el celular. Uno. Dos. Tres. Ay. 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 Te lo dije que me voy a tomar el celular. La gracia. Se emociona. No hay nada. Hablamos, campeón. Cuídese. Con gracia. Mira. Ay. Ay. Con popularidad. Con gracia. ¿Tienes? Mira, Bugalú. La gracia es el carisma. Bugalú. Bugalú. Dile, va, va, la cámara, Bugalú. Es que hay uno que la tiene más que otro. Sí, es que con algo se nace. Aquí, ahora. Aquí. Ahí, o aquí. Ahí, o ahí. No, por los lados. Pero ven acá. La mano, la mano. Anda, el diablo. Qué lío. Es de este tigre, eh. El de una uña está bien. Contro. Una mano, la madre mía. Oye, tatuador. 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 ¿Tú sabes lo que yo digo? Mira la mano. Con las acciones, mira lo que yo digo, mira. Tan, tan. Lo estoy diciendo con las acciones, ve. Sí, dale. Tan. Chegué los zapatos, chegué los zapatos. No, los zapatos son bacanos. Son de charol. Espérate ahora, en cámara lenta ahora. Uno, dos. El hombre increíble, iba en cámara lenta. El hombre nuclear, iba en cámara lenta y llegaba más rápido que todo el mundo. Giovanni, está como puede llover. Como la vaina. El hombre, el hombre, el hombre biónico. Giovanni, vamos para acá, ve. Es verdad. El hombre, como es el cámara lenta y llegaba más rápido que todo el mundo. Esa está buena, esa, sí. Esa es la enemiga del pobre, oíste. ¿Lo pusiste ya en Facebook? En Facebook y en Facebook. Sí, pero ya corta eso ya. ¿Y cuánto que va a durar esa vaina? Eso, pues, en internet mío ilimitado. No, 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 es verdad. Es verdad, sí. Yo puedo... Y todos los videos que tú haces de 20 para allá, 20 minutos para allá, sí. Sí. No, eso tiene, no tiene límites. Este, este... Este es ilimitado. Él puede grabar un masacre en ese teléfono. Hasta una hora, ¿verdad? No, porque supuestamente yo pago en internet, en internet fue. Supuestamente. Sí, 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 sí. Si es ilimitado, tú puedes grabar todo lo que tú quieras. Vamos a hacer las cancioncitas. ¿Cómo está? Tío, abre, ¿verdad? Váte la cual, ¿sabes? Ajá, bueno, la guaquita para que no se dañe. Oh. ¿Qué tal? Jújito. Alla la... Chau. 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 Chau.